Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y quédate ahí porque vamos ahora a responder una pregunta interesantísima. La pregunta es, ¿dónde están las rocas más antiguas de la Argentina? Y para eso, por supuesto, está con nosotros nuestro columnista que nos mueve el piso, nuestro geólogo preferido y querido, el gran Pablo Pasos. Nos recibimos con un aplauso. Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, mira, por una cuestión de distanciamiento social, te vas a ir allá a charlar con Euge, yo me quedo acá a la distancia, ¿sí? Nos vemos. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Bienvenido a mi Living de la Ciencia. Hoy tengo el control, igual ahí está Andy que nos va a estar escuchando lentamente como buen alumno que es. Pero bueno, te doy la bienvenida a la Living de la Ciencia y yo también quiero saber, ¿dónde están las rocas más antiguas de la Argentina? Bueno, en primer lugar, te voy a decir que elegí este tema porque tendemos a pensar que las rocas están lejos de nosotros. O sea, pensá que estamos acá en Buenos Aires y uno piensa en rocas y pensás que son cosas que están lejos. Entonces hay que pensar de otra manera, hay que pensar qué tenemos abajo y qué tenemos cerca. Son las dos preguntas que uno se puede hacer. Entonces para esto tomé un trabajo de geólogos argentinos, del Servicio Geológico Minero Argentino, que trabajó con gente de Australia, y que dataron rocas que vienen a ser exactamente las rocas más viejas que tenemos en la Argentina y están en tres lugares que si querés hasta son emblemáticos por su posición. En las profundidades, en una perforación en el riachuelo. Mira. En la sociedad rural, en otra perforación. Y en la isla Martín García. Y te vas a dar cuenta que los tres lugares representan mucho de nuestra historia también. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. ¿Y son tres distintas o vienen del mismo, no sé cómo se llama, yacimiento? Bueno, esto es la historia. La historia es tratar de ver si esas rocas que son viejas, que en la isla Martín García, obviamente las tenés en la isla, son iguales en edad que las rocas que tenemos en el subsuelo, en el riachuelo y en la sociedad rural. ¿Por qué? Porque eso permitiría entender una continuidad geológica de gran parte de lo que viene del Uruguay con lo que tenemos en Buenos Aires, en el subsuelo. Entonces, fíjate que acá tenés el mapa, tenés la isla Martín García, y en Buenos Aires nosotros estamos acá y tenemos dos análisis que fueron hechos en este lugar. Vos decís, bueno, qué justito que tuvimos la posibilidad de tener un afloramiento en la isla Martín García, porque si la isla Martín García no estuviera aflorando, no tendríamos esa posibilidad de correlacionarlo dentro de un lugar en la Argentina, porque, ojo, en el Uruguay está lleno de rocas de la edad de la que vamos a hablar, pero en la Argentina las más viejas son en la isla Martín García aflorantes. Entonces, para eso, te voy a mostrar este trabajo, que es el trabajo que te digo, donde hicieron la perforación en el riachuelo y en la sociedad rural, donde encontraron lo que nosotros llamamos basamento, es decir, la roca dura. Todo lo que viene arriba son sedimentos modernos. ¿Y a cuánto está ese basamento? A 290 metros, a 300 y pico de metros, y obviamente la isla Martín García está aflorando. ¿Y qué edades tienen esas rocas? Esas rocas tienen edades de 2.106, 2.069 millones de años, más menos 13 millones de años. Yo ya me flasheo, o sea, 2.000 millones de años ya no me entra en la cabeza. ¿Cuánto es 2.000 millones de años? Después de eso, te voy a poner en la escala geológica del tiempo, para que discutamos o filosofamos rápidamente un poquito sobre el tiempo. Pero además, fíjate que está marcado el más menos. ¿Cuánto representa, en rocas de esta edad, tener 5 millones de años más o 5 millones de años menos? Vas a ver que es nada, por la extensión del tiempo geológico. Es decir, que esta zona más vieja, a la que nosotros llamamos cratón, cratón es todo terreno geológico que prácticamente no tiene volcanismo, no tiene tectonismo, no hay terremotos, no le pasan grandes cosas como a otras zonas como las andinas. Por eso vivimos en un lugar donde habitualmente todos estos fenómenos no nos afectan. Entonces, ¿cómo sabemos esas edades? Sí, ¿cómo se puede medir algo de hace 2.000 millones de años? Bueno, en algún bloque de algún viejo programa de la Liga hablamos de las dataciones de las rocas por medio de circones. No solo se hacen por medio de circones, sino se hacen a través de otros minerales. Lo único que hay que entender es que elementos radioactivos tienen lo que se llama el proceso de pasar a un elemento estable que dura una determinada cantidad de millones de años. En los circones estos son 4.000 millones de años, lo cual te permite datar un montón de rango de edades de roca. Pero además hay algo que hay que tener en cuenta. Nosotros hablamos de que los minerales se resetean. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos pasas a una determinada temperatura, es como que la estructura cristalina se vuelve a resetear. Entonces, vos podés saber, estudiando los minerales, si además tuviste algún tipo de proceso geológico que te hizo alterar esa transformación del mineral radioactivo en el mineral que no va a tener esas condiciones radioactivas. ¿Por qué? Porque vos notás que hay una diferencia en la concentración de plomo, el uranio pasa a plomo cuando pasa a su forma más estable, que no está presente habitualmente en los cristales de circonio. Entonces, si vos encontrás, medís la cantidad de plomo, sabés cuánto tiempo transcurrió a partir de que ese circón original fue, digamos, de alguna manera cristalizado. Ok, entiendo. Bueno, entonces tenés que tener mucho cuidado, porque en esta foto vos podés ver que hay un montón de edades donde vos vas haciendo, si vos haces un análisis en distintas partes de los circones, vos tenés edades distintas. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la historia del cristal. Si ese cristal pasó por muchos procesos geológicos, va teniendo edades más modernas a medidas que vos vas hacia los bordes. Entonces, no da lo mismo sacar una muestra en el centro del circón que sacarla en otro lugar o agarrar y moler todo el circón y datarlo todo junto. Entonces, hay un montón de métodos. ¿Eso serviría? Al principio, metodológicamente servía. Hoy ya hay unos métodos enormemente más precisos. Y perdón, Pablo, esto es microscópico, ¿no es cierto? Sí, esta es una foto microscópica que prácticamente en cualquier trabajo que vos publiques tenés que mostrar de dónde vos sacaste, digamos, las muestras para precisamente demostrar que no estás sacando de sectores que están rejuvenecidos. Entiendo, entiendo. O sea, es una manera de certificar de cómo lo hiciste. Mirá, increíble. Bueno, entonces, con todas estas edades, que lo que nosotros vemos es lo que pasa en Buenos Aires, podemos definir que rocas con esas edades de 2.000 millones de años integran lo que conocemos el cratón del río de la Plata. El cratón del río de la Plata es una zona enorme, fíjate que llega cerca de la zona del Amazonas. O sea, compartimos esto con Uruguay, compartimos esto con gran parte de Brasil. Y los cratones, así como está el río de la Plata, hay otros cratones extremadamente antiguos también, como el cratón de Kalahari, el cratón del Congo, de Tanzania, de Amazonia. Y algo que te voy a contar es una cosa muy interesante. La zona de Punta del Este no pertenece al cratón del río de la Plata. Pertenece a un cinturón orogénico que está muy asociado a lo que es el cratón de Kalahari. Es decir, es más África que Sudamérica, en términos geológicos. Entonces, esto sería como un paleomapa, como me gusta decir a mí, de cómo estaban distribuidos esos terrenos que hoy vos los tenés enmarcando todo lo que es Sudamérica y todo lo que es África. Pero hace dos mil millones de años, hace mil y pico de millones de años, eran todos bloquecitos que estaban unidos por cinturones orogénicos. Me hiciste esa pregunta de cómo nos damos cuenta entonces hasta dónde se extiende. Fíjate, estos son perforaciones que están en Córdoba, en Santa Fe, en Santiago del Estero. ¿Y qué hace? Toda la perforación llega hasta buscar el basamento, esa roca que te digo. Y fíjate las edades, 2.088 millones de años, 2.100 millones de años, 2.189 millones de años. Con lo cual, con esto vos podés saber que todo lo que está en esa zona sigue siendo parte del cratón del río de la Plata, porque comparten la misma historia geológica. Quedamos en claro que a medida que nos movemos hacia el oeste lo encontramos cada vez más abajo. Fíjate que estamos hablando de 3.300 metros de profundidad, 2.600 metros de profundidad, 2.200 metros de profundidad. ¿Está bien? Sí, vengo bien. No sé, Andy. Andy, ¿vos cómo es? Bueno. Vengo bien, vengo bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿El nacimiento de la roca es cuando se cristaliza entonces de las rocas? Cuando decís, tiene 2.000 millones de años. Y es porque en ese momento dejó de haber actividad geológica y de alguna forma se cristalizó y es lo que es hoy, digamos. No hubo más actividad química que la transforme, geológica. No es la edad, en realidad, en la que se formó la roca primigenia. Es la edad del último evento geológico que transformó todas las características que hoy podemos ver en esa roca. Claro. ¿Está? O sea, vos datás la última historia. Claro. Además, atrás de eso ya... Sí, podés saber cuál fue lo que nosotros llamamos protolito, cuál fue lo original que dio lugar a esa roca. Pero la edad que terminás sacando es la edad concreta del último evento. Entiendo. Clarísimo. Bueno, y esto lo pongo porque me parece que es una cuestión casi filosófica. Esto es lo que es el precámbrico. Pensá que todo el fanerozoico, de lo que llamamos, todo lo que habitualmente estamos acostumbrados a hablar, tiene 500 y pico de millones de años. Todo el precámbrico va desde los 4.600 millones de años hasta los 541 millones de años. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque cuando mirás los dos mil y pico de millones de años, estás en el paleoproterozoico. Y fíjate cuánto dura cada uno de los periodos que están en el paleoproterozoico. 200 millones de años. Entonces, ¿me voy a preocupar si una datación tiene más menos 6 o más menos 7? Digamos, la escala en la que estás trabajando cuando trabajas rocas del precámbrico es lo suficientemente importante en la duración de cada uno de estos pisos, de estos periodos, que esos 6 o 7 millones de años no son importantes. Ahora, fíjate que te voy a pasar al otro extremo. Este es el cuaternario donde vivimos nosotros. Fíjate las dataciones. En millones de años están con coma, claro. Están con coma. Entonces, imagínate si vos querés usar circones. Evidentemente no vas a poder usar circones. Y esto nos pone de manifiesto de cómo tenemos que, de alguna manera, preguntarnos la escala del tiempo en geología. O sea, cuando vos empezás a trabajar con cosas más antiguas, se te hacen cotidianos, a cotidiano hablar de millones y millones de años. Y hablas con otra persona y le partís la cabeza, porque no puede comprender eso. Estos millones de años antes del Jurásico, de última, que es capaz que es la imagen que uno tiene de las películas de los dinosaurios. Para que te des una idea, yo estoy trabajando en el Jurásico. Una parte del Jurásico tiene 160 millones de años. Y yo te estoy diciendo que un solo piso del palioproterozoico va desde los 2050, ponele, hasta los 1800 millones de años. Es decir, es la mitad del fanerozoico un solo piso. Y estas rocas de hace 2.000 millones de años están acá, cerca de la ciudad de Buenos Aires. O sea, están acá, cerca mío, en este momento que estoy acá. Están en la isla Martín García, las tenés en el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires. Y si vas a Uruguay, todo lo que vos encontrás en la zona donde está la ciudad de Montevideo es precisamente rocas de esta edad palioproterozoica. Hermoso, Pablo, hermoso. Hermoso porque me haces viajar, no hace millones de años, hace 2.000 millones de años. Me haces imaginar un mundo que realmente no tengo idea cómo será, pero en mi imaginación es increíble. Así que todo gracias a vos, me generaste un montón de imágenes muy lindas. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero quédense así soñando con el, ¿cómo se llama? Entonces estamos en el precámbrico y en particular... En el proterozoico. ¿Cómo es? Proterozoico. Proterozoico. Bueno, vamos a un corte, pero enseguida volvemos en instantes, instantes geológicos. Estamos de vuelta con más Liga de la Ciencia en la Televisión Pública. ¡Me encantó! Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.